Hoy es el 26 de abril y podés creer que cumplen años muchos mamíferos. Con cámaras es muy jodido. Te maté cuando te dije. Y es el último posteo de este líder social. Basta, basta, basta. ¿Qué pasó? El factor sorpresa de Juegos. Pero es un día muy importante. Porque hoy cumple años el queridísimo Tommy Droeta, Tomás Omar Droeta. Abrazo, Tommy. No es cualquier cumpleaños, cumple 40. Ya llegó ahí. Llegó de las cuatro décadas, así que le mando un abrazo con todo mi cariño. ¿Me permitís mandarle un abrazo grande a Carlos Bianchi, que cumple años un número uno? No, para mí debe andar por 73, por ahí. No, en serio. Cuando cumplió 70, ¿no hizo un festejo de blanco con Margarita? Sí, 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 claro, claro. Y nunca olvidé que su padre... ¿Cómo se llamaba el papá? Amor. Amor Bianchi. Amor Bianchi. 7-4. El diarero. De Villarreal. De Villarreal, exactamente. Hinchada de River en aquella época. El mundo va ubicando a cada uno. Exactamente. Te toca a vos, te toca a vos. Me toca decirle feliz cumpleaños a un campeón del mundo. Jugó unos minutos gracias a la generosidad de Scaloni, ya que Croacia estaba derrotado. Va a salir, ¿eh? Estaba derrotado en el segundo tiempo y metió esos cambios. Tiago Almada, cumpleaños. ¡Vamos! Otro, otro venezano. Jugá muy bien, Tiago Almada. ¿Atlanta United? Sí, Atlanta United. Y cumpleaños de Black Henry. ¡El negro Enrique! ¡El Black Henry! ¡Gran abrazo! Me acordé de que dejaste el ojo, Maqueda. ¡Cumpleaños de Imanol Arias! ¡Vamos! Mirá esa fila de MAPEX, recién la veo. Laburé con Imanol Arias, loco. Tuve la chance a hacer un pogo con Imanol Arias. ¿Qué? Estoy yendo en vivo. En la película Mi Primera Boda había una escena de baile en un casamiento, el pogo judío. El famoso pogo judío que lo había organizado Ariel Winograd y yo lo hacía con Alan Zabaj, Daniel Händler, el querido Sebastián Decaro y yo, no, estamos con el otro equipo. Y Imanol tampoco. Imanol, y todos íbamos sobre Imanol a densearlo y empujarlo porque hacía del ex novio de Nati Horaíro. Mirá vos. Imanol es un, así como uno de los que te gusta a vos, como de los grandes. Vos sos más de José Sacristán, porque te gustan mayores todavía, ¿no? No, no, estoy más para Imanol. ¡Cumpleaños Melania Trump! ¡Gran abrazas! No va a ser Futura Daba porque ya se separaron. Rosa Melania. ¿Están separados o no se separaron? ¿Es verdad? ¿Sos son los que se separaron? No, no sé si separaron. Lo más increíble es que Ivana se había separado. Ella era extranjera y él tenía una política anti-extranjero fuertísima. Pero tu mujer es extranjera. Vos pasá, no cambiemos. El patovítica que rebota en el boliche, pero a la linda le dice, no, vos pasá. Cumpleaños Giovanni Giorgio Moroder, genio. Todos los días te enterás que hizo una que te gustaba y no sabías que le había hecho él. Tuvimos el lujo de entrevistarlo, la verdad, un maestro total. Y también una marca, una de las mejores marcas de aviones para mí, Jet Li. Sí, claro que sí. Son aviones japoneses. Son aviones hechos de jean, excelente. Jet, qué gran nombre Jet. ¿Le pondrías Jet? No se debe llamar. No, Jet no. ¿Qué nombre jugado le pondrían a una criatura? Amor. O a un perro. Amor. A un perro le podés poner. Mi viejo quería tener que haya un perro en la casa en esa época. Y le quería poner nombres absurdos. Una pelea familiar. Sí. Feroz. Tipo, el Herda y el Terrier. Uy, acá quería dejar el ladrillo. Sí, claro, el Terrier alto. Y le ponemos ladrillo. No, papá. Me parece un re buen nombre. Me parece un ladrillo. Me parece un... A un perro. Y así las discusiones. A mí me pusieron Clemente, así que no había lugar para un perro. Pero era el segundo nombre. Estaba oculto hasta que un productor decidió... Decidió usarlo. Sí, cumpliría años. El querido Roberto Art, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo no. Ahí a nosotros seis locos. Que se murió en 1940. También el Facha Martel cumpliría años. Se fue en 2013. Mirá, justo hoy, el Día Mundial. El Día Mundial de Facha Martel. No. El Día Mundial del Amigo. El Día Mundial del Pene. El Día Mundial del Pene. Y me acordé del Facha Martel. Feliz Día a todos ustedes. Gracias, Emile. ¿Qué tenés para decir? ¿Elegiste feliz Día a tu papá? No le doy con mi papá. Bueno, saliste de ahí. De alguna manera saliste. Si la saludás a nosotros, me parece excluyente. Tu viejo tiene pene. ¿Te habló o no te habló de pijitas? Todo el tiempo. No te habla todo el tiempo. Ven, chile. No, pero mandale un abrazo. Ese es un pene que te fabricó a vos. Claro, estabas ahí adentro. Se encontró con el óvulo. ¿Usted piensa en los penes de su padre? Y el otro día mi hijo me dijo, ¿de qué penes salí? Como que me dio una frase, una diatriba. Yo no era una pregunta, no era una pregunta. No, yo no pienso el pene de mi padre, pero si pienso ahora, estoy seguro que era grande. ¿Por qué razón? ¡Qué aplauden, boludo! Simplemente por la cuestión hereditaria, si vos tenés un miembro descomunal, entonces él también. No, no, no. El mío después de ver porno, me di cuenta que era estándar. No, después de ver porno, es una porquería, es una porquería. Pero lo anormal es eso, es lo del porno. No, porque lo recuerdo como un tipo grande, y en algún momento hay como una flaccidez que se ve en los gimnasios, junto con la impunidad, que hay miembros que parecen bastante grandes y muy caídos en los gimnasios. ¿De carne o de sangre? Preguntaría una amiga mía. No, para mí de carne, para mí de carne. Que sabe todo, que es experta. Muy experta. Hoy va a salir a festejar. Hoy va a haber festejos de sangre. Hay cata, hay cata de pene. ¿Se le manda saludos a todos los penes que conociste? No, no. Mensaje napalm. Se desarrolla más cariño. Mensaje napalm. Por alguno. ¿Se puede independizar de ese humano, de ese mamífero? Vos lo podés cosificar. Por ahí ese mamífero es un flor de boludo. Buen pene, contador boludo. Se te puede venir caminando por la calle una imagen de un pene, por ejemplo, así de la nada. No, tenés que estar en una situación como más especial. Erótica. Porque un hombre puede pensar en unas tetas, de repente. Recordás. Creo. ¿Recordás unas tetas? No te vas a hacer boludo. No te vas a hacer boludo. ¿Recordás unas tetas en particular? Claro, digo, esto de que se te venga una imagen, se proyecte una imagen en tu cabeza. Perdón, perdón. No, poder imaginar, imaginar acaso la genitalia de alguien que uno se cruza por la calle puede llegar a pasar alguna vez en la vida. ¿Por qué no? Ah, pero menos me parece que la de la... No es más que se imaginen el culo y las tetas. Perdóname, Emi, vos, nosotros hemos hablado de gente y me has dicho... ¿Qué pene? Esta es sucia. ¡Oh! Emilce. Sí. Emilce, hablando de gente. Bravo, bravo. Yo soy otra mujer ahora. Pero repito sucia o de chocha sucia. Hablando de hace 10 años, quizás. 10 años, no se conocía. O 10 veces. No se conocía. Rabazo. Rabazo. Es una gran base. Y rabalimpia, el rey de la torta de ricotas. Los queremos. Se agradece mucho. Quiero saber el por qué Emi tiene una computadora, y no puedo mentir, el Día Internacional del Pene. ¿Es acaso John Bobbitt el homenajeado? No creo, Matías. ¿Es algún actor porno cuyo nombre no me viene a la cabeza? No, quizás algún cancelado. ¿Alguna enfermedad relativa al amigo? ¿Cuál es Emi Servíe? Dice que es el Día Internacional del Pene. ¿Eh? ¿Habremos pifiado? No es el Día del Pene. ¿El hospital? ¿No es el Día del Pene? Estoy buscando la explicación. ¿De dónde lo sacaste, Martín? Lo tengo acá, lo tengo acá. ¿Que ruede una cabeza de pene? Sí, Internacional del Pene. ¿Y por qué razón? La fecha... Si rueda la cabeza, ¿el resto sigue vivo? Como una gallina. Un rato, sí, sí. Como una gallina. No, no, la cabeza muere. La cabeza no sigue saltando. No, 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 no. Escuchen. Pero el solo tronco... Hoy, 26 de abril, es el Día Internacional del Pene. Se eligió este Día Mundial para celebrar la fertilidad y generar conciencia acerca de la práctica del sexo seguro. Es el Día de la Fertilidad, no el Pene. Es el Día de la Fertilidad, no el Pene. Además, porque... Pene no es igual a la fertilidad. Además, porque en Komaki, una ciudad en Japón, se festeja con una tradición desde el siglo XVII. Sí. Lo cierto es que a lo largo de la historia, el tema del tamaño... Un poquito, el Chotapalooza. De un dato. De un dato. Por favor. Volvió un dato. Volvió el Chotapalooza. Yo estuve en el sudeste, en Asia, en Asia hay monumentos a penes todo el tiempo porque de verdad que celebran y agradecen a la fertilidad como formador de nuevas sociedades. Baja la tasa de natalidad. Pero un pene, digo, parece un pene, es un pene. Era un pene. Ah, pero... Existe de mí, esto lo pregunto, digo, yo sé que es ir un poco al borde, pero el pene que de repente vas a tener relaciones sexuales con alguien con quien saliste y de repente ves y decís, uuuh, todo eso, ¿no? Claro. Todo eso, todo eso acá no, ¿eh? Yo no fui a la vez. ¿Qué ha pasado? No me pasó a mí, pero tengo amiga que se ha bajado de una cita cuando él desenfundó. Y dijo, no, no, no. Dijo, no, no, eso no es. Claro, ella tenía un fitito y él tenía el plantel de Nigeria. Tenía una verash, una caserola verash. Un balian. Una mini-essen. ¿Y si por el contrario? ¿El micropene? Sí. ¿El mini-cooper? Ahí hay una cosa que es que el portador... Un bolito y otra cosa mariposa. Qué bajón. Claro. ¿Mariposa? ¿Cuándo dijo eso? Chino. El portador del micropene estira mucho, te vas dando cuenta porque estira mucho el momento de... Del coito. Demostrar, demostrar. Y pide a... Está bien, está bien. Me gusta el sexo negro de Prada, digamos, ¿no? Tira toda la fantasía y el papel picado. Y está bien, está bien. Porque lo importante es que disfrute. Vos te estás disfrutando, disfrutando, disfrutando y disfrutaste. Pero ahí viene, digo, es importante el tamaño, ¿no? No difiere. Mientras no sea un camión de exteriores o un micropene, sí. Te hago una pregunta ahí, Emi. O sea, no es importante a menos que pase esto. Si él es muy bueno con sus habilidades con la lengua, digo, en el sexo oral. Y en la previa te practica un sexo oral que nunca te vas a olvidar. Y después pela el micropene más chiquitito que viste en Chile. Chileno es, como todo. Un micropene de talla baja. Un micropene de talla baja. Genera un problema teniendo en cuenta que ya tuviste tu orgasmo, ya estás bien. Mirá, acá hay que hablar de los gustos. Es muy personal. ¿Y vos ya regamiaste hoy? Vos querés un poquito también de... Sí, hay chicos... Sí, es la salida de la escuela. Es la puerta de colegio. Es el horario en este momento en Palermo y Colegial están todos en doble fila. Están pagando todas en doble fila. Hay mujeres a las que les parece que la penetración no es tan importante y hay otras que les parece que es importante. ¿Cómo? Cerra el culo, chile. No, que conteste de ella ahora. No, estás vos al aire. Te falta algo, si no, ¿no? Para mí es importante. Es como dice... A mí si no me la ponen... Es importante. A mí si no me la ponen es como que me falta algo. Me invitan a comer fideos con tu y que no haya tu. Ni fideos ni tuco. Sí, tremendo. Bueno, y con esto cerramos, porque ya el resto son para bailar llorando. No, tiene que haber, no hay nada. No, Chernobyl. Chernobyl. No, Dragon Ball Z. Se estrena Avengers. Engen. Avengers. Engen. 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 Falcon. Y el invierno. Engen. En 2019. El Kier. Avengers El Kier. Cuatro años que se estrenó. Sí. Qué emocionante. Es un montón. Muy emocionante. Bueno, ¿vamos a jugar al Calamaros? Sí. 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 Entonces, te pido por favor que te lo lleves. Urbana Play 104.3. Estamos en Facebook. Arroba Urbana Play FM.